Tren Maya, reporte de avances, 27 de junio de 2022. En el Tramo 1, en Tenosique, Tabasco y en Palenque, Chiapas, avanza la construcción de pasos de fauna elevados, los cuales serán acondicionados en función de la vegetación y especies animales de la zona. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura en México que tendrá más pasos de fauna, con los cuales se reconectarán ecosistemas y se cuidará la fauna del sureste. En el Tramo 2, a la altura del Poblado Jampolol, en Campeche, continúa la construcción del Viaducto de Santiago, con la elaboración de columnas que sostendrán el paso del tren. También sigue el colado de losas de entrada y salida para obras de drenaje transversal, la canalización para fibra óptica y cableado de energía eléctrica, así como la construcción de un paso peatonal en beneficio de la población. En el Tramo 3, cerca del municipio de Chocholá, Yucatán, arribaron procedentes de Europa máquinas rodantes especiales que se utilizarán para perfilar, nivelar y regularizar la capa de balasto, lo cual garantizará la durabilidad y máxima seguridad de la vía. En el Tramo 4, avanza el mejoramiento de la autopista de Mérida a Cancún y en las inmediaciones del municipio de Valladolid, Yucatán, continúa el acopio de balasto, del cual ya se cuenta con 147.000 toneladas que serán distribuidas a lo largo del tramo en tres etapas. Ya son más de 113.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. El Tren Maya avanza. El Tren Maya avanza. Gracias.